Las personas inteligentes evitan caer en estos errores. Aprendamos de ellas porque nos pueden ahorrar mucho tiempo y disgustos, aprovechando su conocimiento. Todos estos errores son comunes en nuestra vida personal y profesional, y va siendo hora de reconocerlos a través de incrementar nuestra inteligencia. Las personas inteligentes se destacan no solo por sus habilidades cognitivas, sino también por su capacidad para evitar errores que pueden obstaculizar su progreso personal y profesional. Nunca subestiman el valor real del tiempo y, sobre todo, no lo dejan escapar. Las personas inteligentes saben gestionar su tiempo de una manera eficaz. Las personas inteligentes son conscientes de que el tiempo es uno de los recursos más valiosos que existen. No permiten que el tiempo se desperdicie en cosas insignificantes o ineficientes. Por el contrario, planean sus días y se aseguran de que sus actividades sean consistentes con sus objetivos a largo plazo. El fundador de Amazon, Jeff Bezos, es conocido por sus estrictas prácticas de gestión del tiempo. Bezos reserva las decisiones estratégicas y cruciales para las primeras horas del día, cuando su energía y concentración está en su punto más alto. Además, es famoso por su Day One Mentality, o mentalidad del primer día, que enfatiza la importancia de abordar cada día con la misma energía y enfoque que el primer día de un nuevo proyecto. Las personas inteligentes no tienen miedo a la hora de pedir ayuda a cualquiera que se la pueda prestar, ya que reconocen perfectamente la necesidad de colaboración. Las personas inteligentes son conscientes de que no pueden lograrlo todo por sí solas, saben cuándo solicitar ayuda y no lo ven como una señal de debilidad. En cambio, ven el trabajo en equipo como una oportunidad para aprender y mejorar. El CEO de Microsoft, Stila Nadella, ha cambiado la cultura de la empresa hacia una más colaborativa y compasiva. Microsoft ha adoptado un enfoque de crecimiento y aprendizaje continuo bajo su liderazgo, lo que ha fomentado la colaboración entre equipos y la diversidad de pensamiento. Nadella tiene una gran fe en el poder de la empatía y la cooperación para fomentar el éxito y la innovación. Las personas inteligentes no dejan de aprender nunca. Siempre están dispuestas a recibir nuevos conocimientos, siempre mantienen un compromiso con su aprendizaje continuo. Son conscientes de que el conocimiento y las habilidades deben mantenerse actualizados en todo momento. Aprenden todo el tiempo, ya sea a través de lectura, clases, talleres o experiencias prácticas. Estas personas saben perfectamente que knowledge is power, que conocimiento es poder, y por ello siempre están abiertas a nuevas ideas y experiencias. Elon Musk, fundador de SpaceX y Tesla, es un defensor ferviente del aprendizaje continuo. Musk se ha aventurado en industrias como la aeroespacial y la del automóvil eléctrico, donde no tenía experiencia previa, utilizando su conocimiento autodidacta. Es conocido por aprender sobre nuevas disciplinas leyendo y reuniéndose con expertos que le ayudan a estudiar estas materias técnicas. Este aprendizaje profundo y constante lo ha ayudado a innovar y dirigir varias empresas con gran éxito. Las personas inteligentes están dispuestas a tener fracasos, ya que son conscientes de que el fracaso es algo que les ayuda en su camino a aprender y avanzar. La gran mayoría de nosotros evitamos fracasar a toda costa. Y lo cierto es que las personas que consiguen el éxito que se proponen, son conscientes de que es justamente a través de fracasar, de cometer errores, de equivocarse, que es cómo van a conseguir lograr sus objetivos. Siempre se dijo aquello de se aprende más de los errores que de los aciertos. Esto refleja una perspectiva significativa sobre el proceso de aprendizaje y desarrollo personal. Las personas inteligentes ven el fracaso como una oportunidad para aprender y crecer, en lugar de temerlo. Están dispuestos a tomar riesgos calculados y comprenden que el fracaso es una parte inevitable del camino hacia el éxito. Se aprende más de los errores que de los aciertos. Según esta idea, aunque los errores, nuestros fallos son dolorosos y desmotivadores, estos ofrecen oportunidades valiosas para la reflexión, el análisis y sobre todo para nuestro crecimiento personal y profesional. Quienes aceptan esto pueden desarrollar una comprensión más profunda y duradera de las habilidades y conocimientos necesarios para el éxito, al enfrentar y corregir los errores. Cuando cometemos errores, sobre todo si estos son grandes, nos enfrentamos a nuestras limitaciones, pero también descubrimos nuestras fortalezas. Aunque pueda resultar molesto, este proceso es necesario para el crecimiento. Al analizar los errores, podemos identificar qué es lo que salió mal y por qué, lo que nos da información vital para evitar cometer los mismos errores en el futuro. Nuestros fallos, nuestros errores, también fortalecen nuestra resistencia, nuestra perseverancia y la capacidad de adaptarse a nuevas situaciones. Y estas habilidades son esenciales en cualquier ámbito de la vida y se encuentran en las personas inteligentes. Steve Jobs, quien fue cofundador de Apple, es un buen ejemplo de esto mismo. Debido a las discrepancias en la dirección de la empresa, Jobs fue despedido en 1985. Él aprovechó esta experiencia para reflexionar sobre sus errores y aprender de ellos en lugar de rendirse. Cuando se retiró de Apple, fundó Next y compró Pixar, empresas que desarrollaron tecnologías e innovaciones importantes. Cuando regresó a Apple en 1997, aprendió cómo revitalizar la empresa y hacerla una de las más valiosas y exitosas del mundo. Él decía, Estoy convencido que la mitad de lo que separa a los emprendedores exitosos de los demás es pura perseverancia. Aprender de los errores implica más que simplemente reconocer que algo salió mal. Requiere un análisis profundo y una disposición a cambiar. En el mundo laboral y de cara a nuestro desarrollo profesional o como estudiantes, es importante saber utilizar estos cuatro puntos vitales. 1. Autocrítica constructiva. Identificar y aceptar los errores sin excusas ni culpar a otros. 2. Búsqueda de feedback. Solicitar opiniones y perspectivas externas para obtener una visión más completa del problema. 3. Planificación de cambios y o mejoras. Desarrollar estrategias específicas para evitar errores similares en el futuro. 4. Implementación y evaluación. Poner en práctica las nuevas estrategias y evaluar su efectividad continuamente. 5. Los errores son una parte inevitable del proceso de aprendizaje. La forma en que respondemos a ellos es lo que determina el éxito. 6. Podemos convertir los errores en valiosas lecciones que nos acercan a nuestros objetivos al adoptar una actitud positiva y proactiva hacia ellos. 7. El verdadero aprendizaje y crecimiento provienen de nuestra capacidad para enfrentar y superar los desafíos utilizando cada error como una oportunidad para mejorar y avanzar sin miedo. 7. Las personas inteligentes no dejan que sus emociones controlen sus decisiones y se esfuerzan en aplicar racionalidad en momentos de emocionalidad. 8. Las personas inteligentes pueden controlar sus emociones y evitar que tengan un impacto negativo en sus decisiones. 9. Para evaluar las situaciones y tomar decisiones basadas en buena información utilizan la lógica y el razonamiento. 10. Otro aspecto importante de las personas que suelen conseguir sus objetivos y sueños es que sean capaces de servirse de la retroinformación, el feedback constructivo de los demás. Es decir, estas personas están dispuestas a recibir cualquier tipo de crítica, incluso personal, si es constructiva y de utilidad. 10. Ven la crítica como una oportunidad para mejorar y crecer en lugar de una ofensa personal. 11. Las personas inteligentes aceptan la crítica. 11. El fundador de la firma de inversión Bridgewater Associates, Ray Dalio, fomenta una cultura de retroalimentación radical en su organización. 12. Dalio enfatiza la importancia de la transparencia y la retroalimentación constante para la toma de decisiones y la mejora continua en su libro Principios. 13. Él cree que aceptar y aprender de las críticas es esencial para el éxito personal y organizacional. 14. Como decía Charles Darwin, no es la especie más fuerte la que sobrevive, ni la más inteligente, sino la que mejor se adapta al cambio. 15. No tengas miedo y adapta a esas prácticas en tu vida y te aseguro que empezarás a ver pronto los resultados positivos que esperas y mereces. 15. Y me gustaría invitaros a que os suscribáis a nuestra newsletter gratuita semanal en donde tratamos estos temas con una mayor profundidad. 16. Gracias por vuestro tiempo y atención. ¡Saludos! LONCLY LONCLY 31. 32. 66. 32.